¿Qué tal amigos? Una semana más. Estamos aquí los del fútbol de Andar por Casa para contarles pues todo lo que ocurre en la provincia de Ciudad Real en cuanto al fútbol modesto se refiere con nuestros contertulios habituales. Tenemos que analizar lo que ha sido esta semana y lo que nos va a deparar en los próximos días. Muchas cosas que contarles. Por ello, vamos a presentar a nuestros contertulios habituales con los que hacemos posible este fútbol de Andar por Casa. Vencelá Montarroso de Ciudad Real Televisión. ¿Qué tal vences? Hola Julio, Carlos, Miguel. Muy bien. Encantado de participar una semana más en esta tertulia del fútbol de Andar por Casa y a ver cuándo empezamos la tertulia de la Isla de las Tentaciones. Yo creo que hay algún fan también por aquí. Bueno, yo creo que Carlos de Abencoza tendrá mucho que hablar de ese tema. ¿Qué tal? Muy buenas. Yo creo que de vez en cuando una hamburguesa, una pizza, nos la comemos y viene bien. Pues digo exactamente lo mismo. Hago la comparación. Carlos Abencoza, de la cadena SER, y Miguel Castro, Chicastro, de Lanza Digital. ¿Qué te cuentas, chico? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Carlos, Bencelau, Julio. Bueno, yo aquí he venido a hablar de mi libro y he venido a hablar del fútbol de Andar por Casa. Como Dios manda, como debe ser. Fútbol de Andar por Casa. Oye, déjame decir, simplemente, antes de acabar con el polideportivo, nunca mejor dicho, que hoy vengo con mi polo homenaje a la Titán de la Mancha, a esa prueba de ciclismo de montaña que tenía que haber sido este fin de semana en toda la comarca de la Mancha, que yo he tenido la suerte de participar corriéndola o como speaker, y que, bueno, pues este fin de semana es triste para miles de personas que venían a este evento. Una lástima, como está sucediendo, pues, durante todos estos meses, con prácticamente todos los eventos deportivos, culturales, de ocio, pero bueno, en fin, sin duda nos vamos a acordar muy mucho de este 2020. Totalmente. Dentro de 50 años podremos decírselo a nuestros nietos, ¿no? Y el hacernos un tatuaje, ¿no? Ahí en Agustatú, que nos haga un yo sobreviví a la pandemia o algo así. Es mi vecino, Carlos, no te lo he contado nunca, ¿eh? Sí, 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 total, total. En fin, que hay muchas cosas que contar en el día de hoy y a mí, a ver, yo llevo ya un par de días o tres preocupado con un asunto. Siempre hablamos de la segunda división, de la tercera división, pero yo creo que deberíamos de comenzar hoy con el tema de la preferente. Hay muchos equipos en preferente que están diciendo que, bueno, que la competición no puede comenzar, puesto que, bueno, que está pasando esto de la pandemia, muchos partidos van a ser a puerta cerrada y tal. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues yo, en primer lugar, voy a hablar un poco, no sé si desde la ignorancia o desde los últimos hechos vividos. Está claro que los medios de comunicación, para eso estamos, para dar voz y voto a esas personas interesadas, lo que me parece un poco triste es que todos se quejen y sea solamente un equipo el que LBS ha escrito, ¿no? En este caso, hacia la federación de que todo el mundo, ¿no? Mirando, hay equipos de segunda autonómica, esta semana conocíamos que equipos como el Villamayor o como el Poblete, el Santa Cruz de Modela, pues que no se ven preparados por protocolo, económicamente, por diversos factores para empezar la competición. Todo es respetable, por supuesto. Pero es que si nos metemos otra vez de lleno en el tema de la pandemia, en fin, que hay de todo. Hay gente que está exigiendo unas cosas como Dios manda, pero hay otros que, Jolines, lo he dicho, no sé si aquí o en otros medios, que igual que si para ir a tomar un café o una cerveza no te hace falta un test o para salir a hacer recado con tu familia no te hace falta un test, pues para ir a jugar al fútbol, en este caso la federación de fútbol de Castilla-La Mancha, no es obligatorio hacerse un test, es recomendable en ese caso. Entonces, bueno, respeto o entiendo en este caso a esos equipos que tengan sus miedos y sus cosas, pero me da la sensación de que la próxima semana va a haber movimientos al respecto y va a dar ruido, va a dar ruido el tema de la preferente. Unos equipos ya han empezado a trabajar, otros no, otros están en el aire y vamos a ver qué solución se toma al respecto. Ahí la federación de fútbol de Castilla-La Mancha tiene una papeleta gorda. A ver, yo creo que hay que ser claro también. Miedo sanitario lo habrá, pero yo creo que el mayor miedo de la mayoría de los clubes es el miedo económico. Sí, pero es entendible. Yo estoy de acuerdo también con Miguel. A mí me parece muy humana la postura que adoptan los clubes en este sentido. Creo que eran unos cuantos los que firmaban ese escrito de preferente dirigido al presidente de la federación de fútbol de Castilla-La Mancha. Entiendo que tengan dudas, que no lo vean claro. El miedo al tema sanitario está ahí, por supuesto, pero también hay una cuestión económica y no es nada criticable que tengan también esas dudas los clubes y que vean, porque no les salen las cuentas. Primero, jugadores que no pueden compaginar fútbol y trabajo en esta situación. Eso es lo primero. Lo segundo, la obligatoriedad o no de hacerse test, si es recomendable o no. Por ejemplo, en Ciudad Real Capital, el protocolo que ha elaborado el Patronato Municipal de Deportes para poder usar las instalaciones deportivas exige, primero, que el club que lo solicite ya tenga fijado una fecha de inicio de competición y, segundo, que antes de empezar a entrenar se realicen esas pruebas PCR. También es verdad que, por otro lado, ha sacado una convocatoria de ayudas para echar una mano económicamente a los clubes, afrontar los gastos derivados de la prevención del COVID-19. Pero que, al final, son muchas incertidumbres, son muchas dudas, son muchas cosas en que pensar y a mí me parece lógico, entendible y respetable que haya clubes que no lo vean, claro. Mira, esta semana, en Ser Deportivos Toledo, el presidente del Torrijos, habló de tercera división, pero yo creo que vale para lo que estamos hablando, dijo claramente, yo abogo porque no empiece la tercera división, o al menos porque se aplace mínimo hasta enero. Y la circunstancia, básicamente, sí, era la duda para jugar partidos amistosos o no, porque la provincia de Toledo está con determinadas medidas especiales, otras provincias, bueno, lo que estamos contando estos días. Pero había detrás y delante, porque no lo ocultó, una situación completamente económica. Decía, es que yo no puedo ir a las empresas. ¿A qué le pido? ¿A qué le digo a las empresas? Que nos ayuden, como siempre, por echar una mano al equipo del pueblo y tal, ¿vale? Pero es más difícil, sin tener unos partidos, un público, una temporada que cubrir, unos gastos. Básicamente era por el tema económico. Si bajamos a preferente, a todas las categorías que esta semana nos está inundando Juan Pablo, el dirco de la federación, con los calendarios, las vueltas, no sé qué, que es súper interesante, seguro. En preferente y en autonómica, todas estas categorías, sí que es exactamente igual para mí, que como el que va al gimnasio o se apunta a cerámica por las tardes. Es un hobby. Y es una decisión absolutamente libre, apuntarte o no, en consonancia, si te quieres arriesgar, si consideras que se ha arriesgado estar con otras personas o, como decía Chica Astro, en una terraza por las tardes, ya es en función de cada uno, porque son equipos absolutamente amateur. Yo creo que la federación y las autoridades pueden llegar hasta un punto, pero, claro, lo que no podemos hacer es también estar pendiente de todas las categorías. Rico, tú decías que la semana que viene crees que se van a tomar cartas en el asunto. ¿Por dónde crees que pueden ir los tiros? No tengo ni idea. No tengo ni idea exactamente por dónde pueden ir los tiros, pero Carlos Ovengozer, que conoce muy bien los nuevos mandos de la federación en este caso, si siguen por bandera con eso de la transparencia, la comunicación, el aunar esfuerzos y el ir todos en una misma dirección, pues yo creo que va a ir encaminado todo a que se haga la cosa bien. Yo creo que todo también es comunicación, todo es hablar. Y un poco al hilo de esta pregunta que lanzabas y de las dificultades que se van a encontrar los clubes, quiero destacar una cosa, ahora es el momento de los socios más que nunca. Ahora, está claro que la empresa es importante la que te dé 5.000 o la que te dé 10.000, pero es que quizás sea más importante esa persona que te dé 20 euros o 50 euros. Por eso, eso ya va en la persona, va en cada uno y en la afición. Hay clubes como el Viniabal, Iván de Peñas, que sabéis que vivo por aquí y tal, se está disparando, las colaboraciones, colaboraciones incondicionales. Es decir, yo te doy 60 euros y no me hace falta ni carnet de socio ni nada. Yo sé la situación... Pero, chico, perdona, te corto, eso no vale. Quiero decir, no vale en el sentido, sí, poquito, muchos de poquito es lo ideal y es lo que te salva al final, año a año, yo creo, ahí lo comparto contigo. Pero el caso del Viniabal y Valdepeñas, el Yugo Socuellamos, el Villarrubia, si me apuras, ahora mismo no es comparable porque están en su techo. El Viniabal y cómo no va, lo que te pidan, como si te piden un trozo de tela para hacer camisetas en tu casa o habrá personas que se digan a hacer bufandas y venderlas en la puerta. El Socuellamos otra vez, el Villarrubia, por supuesto, pero es que hay mucho más, es que hay muchos equipos que al final tienen que tirar con lo que tienen que tirar y yo ahí se abogo y ya acabo de verdad porque no es animar porque vaya a haber un buen equipo, porque vaya a haber una temporada, no, porque es la supervivencia de un equipo que representa a mi ciudad, a mis colores, a mi vecino, a mi sobrino o al hijo que tendré dentro de unos años y jugar al fútbol. Correcto. Yo también hay muchos intereses porque al final los clubes, yo me imagino que muchos clubes no querrán, pero muchos jugadores de tercera división sí querrán que comience el campeonato lo más pronto posible, porque al final tienen sus contratos y eso y la mayoría de clubes sí que han firmado con los jugadores de que si vuelve a haber como un confinamiento o no hay competición, no van a cobrar. ¿Qué hay un conflicto de intereses ahí y es interesante? Digo que Carlos ha hecho la distinción entre lo que sería tercera división y de preferencia hacia abajo, ¿no? Yo creo que claramente de preferencia hacia abajo sí que son categorías totalmente amateur, habrá algún club que pueda pagar alguna ayuda a sus jugadores y tal, pero desde luego no para vivir del fútbol en estos tiempos que corren ni en los que corrían antes de la pandemia y por supuesto los que vienen ahora por delante, Pero en tercera división bueno, pues sí que hay futbolistas que hacen de esto su medio de vida o por lo menos una parte importante de los ingresos que reciben y entonces yo creo que esa distinción está clara. Entonces, ¿qué va a pasar? Que era la pregunta que lanzabas al principio. Yo creo que la tercera división sale porque además creo que la mayoría pese al testimonio del Torrijos, por ejemplo, que comentaba antes Carlos, yo creo que la mayoría sí que están por salir y en cuanto a la preferente autonómica y segunda autonómica pues ahí tiene que trabajar la federación con los clubes y encontrar la mejor solución para todos. Yo lo que digo es que en el caso, yo también, en el caso de las competiciones tipo autonómica para abajo lo que decíamos que no es desprestigiar ni mucho menos, es simplemente decir que la tercera es una competición nacional, para mí una liga regional pero nacional y que tiene, digamos, depende de otros estamentos pero en el caso de para abajo sí la federación con eso que decía Chi Castro, yo creo que aboga también por el consenso, es decir, bueno, si es tan fácil, ¿cuántos equipos hay en autonómica? Vamos categoría por categoría, 50 equipos, los que haya, señores, ¿estamos dispuestos? No, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una mini competición? ¿Jugamos por provincias y nos inventamos otra cosa? ¿Dejamos desierta la temporada? Yo creo que ahí sí podría haber una suspensión. Ahora, tampoco me vale esos mareos de que haya un tipo que está enfadado con la federación y va mandando cositas por WhatsApp y tal, encabrona unos, habla de otros, señores, si la federación lo tiene fácil, nosotros somos cuatro ventanas, ellos hacen reuniones con 50 ventanas porque se puede ahora con los cacharros modernos estos, pues que lo hagan, señores, estamos a 20, a 1 de octubre, ¿cuántos estamos para empezar? ¿Empezamos o no empezamos? Si no tiene más misterios, si estamos rehaciendo todo. Estamos cuatro ahora mismo. ¿Creéis que la tercera división va a continuar sin problemas? Es decir, que el 18 de octubre tendremos la primera jornada de liga. Levantad la mano por dejar ya el este. Yo creo que sí. 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 Carlos, ¿tú no? Con un matiz. Creo que sí, si no empeora la evolución de la pandemia. Es decir... Pero, pero, ¿tienes toda la pinta de que va a empeorar? ¿O no? Bueno. Están tomadas medidas. Hay pueblos confinados como Bolaños de Calatrava. Pero que vamos a más. Hay localidades como ha estado Alcázar, como está Ciudad Real, con medidas especiales más restrictivas para frenar los contagios. Vamos a ver cómo evolucionan los datos. Ahora mismo, con esta situación que tenemos, tira para adelante la tercera. Estoy convencido. Tú no has levantado la mano, Carlos. Sí, pero por el mismo motivo que dije que quería que subiese el Socuellamos pero que apoyaba al Toledo. Pues esto es parecido. Quiero que empiece la tercera al 18 y ojalá que me equivoque pero tirando un poco pro de vences por llevar un poco la nota discordante. Es que no sabemos lo que va a pasar y ojalá yo me equivoque pero el otoño puede ser duro y no hablo de fútbol. En fin, yo creo que tenemos que dejar esto también a un lado porque al final son hipótesis, no sabemos qué es lo que va a ocurrir y bueno, pues como periodistas que somos cada día, prácticamente cada hora estamos informando de cosas diferentes. Somos presentistas. Total. Segunda división B, Socuellamos y Villarrubia. Chico, cuéntanos un poco de actualidad. Bueno, chico, vamos, candidato al ascenso, somos presentistas. Con lo visto último, en Villarrubia candidato al ascenso, vamos. Bueno, pues está claro que el amigo Benzelda Montarroso le dio esa mala suerte en esa derrota del Villarrubia frente al Villacañas con el gol del paisano de Carlos Abengózar que estaba más ancho que largo. Sin embargo, luego vimos una imagen totalmente distinta, ¿no? Con el Linares dio muy buena imagen el equipo de Javi Sánchez y acto seguido el otro día con el club de fútbol Talavera dio una imagen una de dos o que el Villarrubia hizo un partidazo que lo hizo o el que el Talavera decepcionó por completo que también lo hizo porque el resultado fue 4-0 clamoroso pero es que si llega a quedar 8-0 aquellas personas que vieron el partido no se hubieran sorprendido de nada. Además, el Socollamos también hacía lo propio en otro amistoso en la jornada del miércoles caía en la tanda de penaltis finalmente pero bueno, poco a poco hay que darle margen acaba de anunciar un último fichaje también el cuadro Socollamino así es que tiempo y una caña también necesita su adaptación el Socollamos y bueno, los dos equipos de segunda división B ya quedan muchísimo menos para comenzar la liga y buenas sensaciones poco a poco. Yo lo que creo es que al final de los cuatro equipos de Castilla-La Mancha y nos centramos en los dos de Ciudad Real el Villarrubia es un equipo hecho es un equipo hecho con muchos mecanismos del año pasado con jugadores del año pasado con un cuerpo técnico con una forma de jugar o de afrontar los partidos completamente diferente a un Talavera que acaba de nacer prácticamente por todo lo que ha vivido a un Villarrobledo que por lo que contáis y sobre todo los que estáis más pendientes ni mucho menos va a mejorar al del año pasado o ahí va a estar y un Socollamos que al final nos deja de ser un refinal cendido aunque vendamos ganar por supuesto lo decía Javi Sánchez el otro día encima estamos dando minutos es verdad que buscamos un jugador diferente en la parte de la delantera pero yo no creo ni que el Socollamos empate con el Villarrobledo en Liga ni que ojalá que sí ni que el Villarrubia le golee a todos los equipos que jueguen en casa o que jueguen contra él pero bueno que al final es como todo por mucho que queramos mentir estamos ensayando lo que decía la semana pasada un 4-0 a un equipo le viene para saber que está haciendo las cosas bien y a otro para decir señores o espabilamos o esto pinta mal yo es que recuerdo mucho lo que dijo aquí en el fútbol de andar por casa Javi Sánchez de que él lo que quería es tener una plantilla muy parecida a la del año pasado para empezar la temporada a tope porque era más corta y era necesario eso claro claro aparte hay una cosa importante en Villarrubia y es que una vez que la fuente se ha hecho filial del Formas Villarrubia hay dos o tres jugadores que están aportando muchísimo como es Sergio Lindón en el medio centro como es el delantero a Juve y ojo a Dani Omez también puede ser una de las sensaciones de este curso un delantero catalán que viene sin nombre muy jovencito con poca trayectoria debutó con 17 años en tercera división y de verdad que está siendo una de las auténticas sensaciones en la pretemporada ya lo ha acabado de apuntar y recordar Carlos Sabengózar que Javi Sánchez y Repilabrador siguen buscando un delantero para poner la guinda al proyecto no tiene prisa muchísima paciencia y esperemos que llegue a buen puerto esa última operación Sí bueno por rematar un poco la diferencia entre el soco que llamo Villarrobledo que fue una de las semifinales de ese trofeo Castilla-Mancha en juego y la del Villarrobial del Talavera es que digamos que entre Socolla-Mos y Villarrobledo la eliminatoria se resuelve la tanda de penalti y los dos equipos salen intactos de ese enfrentamiento directo entre dos conjuntos Castellano-Manchevos de segunda edición B pero ese 4-0 le debe doler bastante al Talavera que probablemente saliera un poco tocadillo en lo moral y en el caso del Villarrobial refuerza lo que ya vimos contra el Linares que decía como decía Chicastro se dio una buena imagen se dio un buen partido y luego sí, es verdad ha conseguido mantener un bloque importante de jugadores Javi Sánchez pero tampoco hay que olvidar que se fueron algunos míticos gente que ha dejado el cartel muy alto en Villarrubia como Dieguito como Hernando Copete y no era fácil sustituir no era fácil sustituir esas piezas y parece que bueno ese trabajo de Repi Labrador de José Luis Urda y del míster de Javi Sánchez va dando sus frutos con esas caras nuevas que hemos visto Bueno dejamos la segunda división B a un lado nos vamos a la tercera división y una de las noticias de la semana sin duda el calendario y comenzamos con dos derbis pero bueno yo creo que hay que destacarlo ¿no? ese Manchego Calvo Sotelo me decía Vences hace dos o tres días que iba a ser como un partido clave y hombre ya en la primera jornada un partido clave me parece todavía difícil ¿no? Bueno dejadme que lo explique ¿no? porque claro tú cuentas aquí lo que a ti te interesa ¿no? Es verdad que me dijiste eso ¿no? Vences es verdad Bueno sí pero dejadme que lo explique te quedas con el titular te lo desarrollé un poco estamos hablando de competición corta de la importancia de empezar bien de que no hay margen de error y a las primeras de cambio dos equipos rivales históricos el gran clásico para mí del fútbol provincial Manchego Calvosotelo se ven las caras en la primera jornada hombre si empatan bueno ya pasó creo la temporada pasada o la anterior también duelo en las primeras jornadas un empate ahí en el poli si empatan no pasa nada pero si uno de los dos consigue llevarse la victoria que fue lo que te dije creo que va a salir muy reforzado moralmente de cara a empezar con muy buen pie la competición y el otro bueno pues a lo mejor le pueden entrar dudas evidentemente luego quedarán muchas jornadas más por delante para intentar solventarlo si pierdes me viniste a decir como que los dos equipos tienen como que más que perder que de ganar en este partido pues posiblemente sí para mí es una si es lo que interpretaste creo que no me expliqué mal entonces chico Carlos como lo veis Carlos tírale qué magnífica foto de los molinos de campo de Cristana tienes detrás Julio extraordinario paisaje Manchego me parece por bajar un poco la tensión del derbi por rebajar la tensión pero sí tengo que decir que yo creo que es una malísima noticia que ese partido se juega en la jornada 1 porque al final los equipos llegan sin rodar pinta muy bien tanto Calvo Sotelo como Manchego este año por las plantillas que están formando yo creo que hubiese sido mejor pues como hacen con el baloncesto cerca de Navidad para crear ambiente para que la gente se enganche a las plataformas digitales y demás para que veamos cómo se llega pero bueno a lo mejor aquí los equipos llegan sin rodar sin ajustar en defensa un festival de goles o todo lo contrario un 0-0 no lo sé yo creo en cualquier caso que el partido llega demasiado pronto y que es verdad que ahí el que se suponga que no lo sé que es inferior pues puede tener algo de ventaja Muchos morgos tiene el partido A ver el morbo va a ser sea en el mes de julio sea en el mes de marzo sea en el mes de abril el morbo va a estar servido como toda la vida un manchego Calvo Sotelo ya sea un portreano ya sea en Ciudad Real pero Jolines quien tenga dos dedos de frente y quien tenga un poquito de sentido común va a restar importancia a un resultado tanto para bien como para mal que puede reforzar en caso de victoria para uno u otro estamos de acuerdo que puede minar un poquito tal estamos de acuerdo pero señores que venimos sin competir desde el 8 de marzo que el Calvo Sotelo ha sido uno de los equipos junto con el manchego que más tarde ha comenzado que a día de hoy el Calvo Sotelo no ha pisado un césped natural salvo el municipal de Pozo Blanco del otro día que está entrenando en el anexo del Sánchez Menor que el manchego en este caso también está haciendo lo mismo plantilla prácticamente nueva proyecto totalmente nuevo Jolines vamos a tener un poco de un poco de de margen de tiempo sobre todo pero que vamos a tener los pies en el suelo y a relativizar las cosas que sí claro está que es importante esa primera fase porque te juega las habicholas pero ya la jornada uno pienso que no hay que crucificar a uno ni tirar campanas al vuelo otro en caso de un resultado favorable o desfavorable de todas formas chico hablaba de la competición el Sevilla sin ir más lejos este miércoles le plantó cara al Bayern de Múnich y llevaba un mes y medio sin competición en el Sevilla venga que estáis hablando del Bayern de Múnich como si fuese el Brasil del 70 y el Sevilla y el filial del gimnástico de Alcázar que tampoco estamos hablando de nada que fue un partido normal de pretemporada y le plantó cara y bien plantada pero bueno claro porque es un buen equipo porque a lo Petteri estos jugadores si le hacen caso y porque los dos equipos son atractivos en ese sentido corren pelean y tal pero que ni el Bayern de Múnich es el Brasil del 70 ni el Sevilla es el filial del gimnástico de Alcázar o sea que son dos muy buenos equipos y que es normal que esté igualado y cada ocasiones y en este caso con el partido si yo no te estoy diciendo yo lo único que te estoy diciendo yo lo único que te estoy diciendo es que el Bayern de Múnich sí que tenía mucho más rodaje que el Sevilla en el partido de este miércoles Julio Julio fútbol de andar por casa vamos a lo nuestro hombre que bastantes tertulias hay ya que hablan del Bayern de Múnich y del Sevilla por favor pero que siguiendo un poco el fútbol de Adán por casa Carlos discúlpame un segundo que también tenemos otro derbi en la primera jornada como es la Solana Manzanares otro auténtico partidazo pero es que el Manzanares acaba de empezar hace dos días a entrenar con muchos movimientos también el equipo de Pepe Berja mucho ojo porque no estamos hablando de la Solana y la Solana va a dar muchísima guerra un equipo con muchísimo carácter con el gen ganador y ese nervio que tiene Pepe Berja en el banquillo ojo con la Solana que va a dar guerra y vamos a ver cómo explota una semana más el proyecto del Almagro si tira para bien o finalmente se termina desinflando con la llegada de André Esteban imaginamos que las cosas seguirán su curso se nos avecina sin duda una tercera muy bonita y muy atractiva y claro hablamos de los equipos de la provincia pero obviamos un poco por ejemplo a los de Albacete pues ahí está el Quintanar del Rey que el otro día cerraba la incorporación de Verdú procedente de segunda edición B en fin que hay muchos equipos mucho gallito para un gallinero tan pequeño mezclando lo deportivo otra vez con lo Carlos Carlos no que mezclando otra vez lo deportivo con lo con lo que estamos viviendo atención a este fin de semana el domingo el partido que juega el Quintanar del Rey contra el Tarancón en San Marcos porque se va a jugar con público vamos a ver cómo sale la situación es verdad que la provincia de Cuenca es diferente al resto por lo que estamos viendo pero puede ser una buena primera de toque de cara a lo que puede pasar es una pena volviendo al Manchego Ciudad Real al Manchego de Ciudad Real contra el Calvo Sotelo y sin apuras al Manzana de La Solana que también es un derbi de proximidad que toque en la primera jornada y que no vaya a haber público que como mucho vaya a haber muy poquito ojalá hubiese sido más adelante y la situación estuviese mejor para intentar meter a más gente porque seguro que son dos buenas taquillas si me perdonáis el inciso Carlos también recordamos que este próximo domingo 7 de la tarde partidazo Copa Federación la Solana Calvo Sotelo en La Moeda La Moeda que será su segundo partido en casa y que ya ha metido público también guardando sus distancias de seguridad sus protocolos sus temperaturas entonces puede ser como dice Carlos un buen ensayo para lo que podamos ir viendo ¿no? próximamente es cierto que campos como Villarrubia en este caso el Manchego al ser localidades con medidas especiales no están disfrutando de su afición para eso está un poco la televisión provincial o regional para hacérsela llegar a sus casas pero yo creo que puede ser un buen ensayo tanto La Moeda como decía Aben Gozar también San Marcos para poco a poco imaginarnos ese escenario con público ¿Habéis dicho que el Quintanar del Rey es el favorito del año? Totalmente Carlos totalmente y yo lo afirmo y lo corroboro se está reforzando muy bien el equipo de Carlos ¿no estás de acuerdo? No yo no tengo tanta información ni lo sigo tanto pero yo por ejemplo el miércoles vi al Toledo con el Sánchez de segunda B y a mí me gustó mucho el Toledo claro la última vez que vi al Toledo fue contra el Socuellamos en Alcázar que tampoco tiene mucho mérito mejorarlo pero a mí los jugadores que ha fichado el Toledo Ática del Guadalajara Antonio que viene del Quintanar del Rey me pareció extraordinario un centrocampista que viene del Moscardo madrileño Carlitos también quiero decir que están haciendo buenas plantillas equipos como el Toledo como el Quintanar del Rey a ver si no se quedan un peldaño por debajo los nuestros Sí pero que estamos hablando Carlos que en el subgrupo de Ciudad Real Ciudad Real Albacete yo meto como número uno al Quintanar del Rey y los que entienden de la materia saben que es el Quintanar del Rey y luego podemos ir hablando ya de Manchego Calvo Sotelo pero claro no se habla nada del Atlético Albacete porque eso es un búnker y ahora mismo los chavales están entrenando la mayoría con el primer equipo pero ojo al proyecto del Albacete ojo al proyecto del Huracán Balazote también hay en la sombra que parece que no está hablando no está diciendo nada cuidado con la roda cuidado con el Ibanez que es que por eso digo que estamos ante una competición muy bonita muy atractiva y va a ser más difícil que nunca que los tres primeros van a pasar a esas fases de ascenso pero que al final de ese subgrupo de 10 que va a quedar al final van a descender seis equipos a tercera división se pone más difícil que nunca pero que este sábado Julio que este sábado tenemos partido vamos a anunciarlo 17 horas Ciudad Deportiva Sur Manchego Aranjuez Club de Fútbol y bueno los aficionados del Manchego lo van a poder ver en directo a través de Teberás un duelo ferroviario sí señor la tarde hecha del sábado aficionados del Manchego y de la tercera y de toda la provincia y de toda Castilla-La Mancha y de todo el mundo que me han dicho que el Manchego-Real Jaén lo estuvieron viendo hasta en Qatar el otro día tendréis que empezar a pedir derechos porque claro habrá mucho entrenador de estos que van con la videocámara del banco a los campos a grabar y a dejarse ver que aprovechen la señal de Teberás para hacer sus scouting y jugadores y tal no hagáis el planito muy largo y que así no lo puedan ver bien el planito corto mañana va a ser corto mañana va a ser plano corto el partido del domingo pasado que también lo dimos desde Teberás ese Manchego-Real Jaén a mí las sensaciones del Manchego fueron muy buenas o sea que al final se estaba hablando mucho del proyecto y tal y qué va a pasar pero a mí me gustó mucho el equipo se notó quizás por ser un poco crítico se notó cuando se marchó Rafa García en la segunda parte pues esa fluidez a la hora de jugar desde atrás con el balón pero yo vi buenos mimbres por parte del Manchego para estar arriba o sea para ti el Manchego llega como favorito al derbi de la primera jornada pues no te digo que no no lo sé pero no lo sé no lo sé porque yo creo que se ha reforzado mejor el Manchego no empecemos a ponernos la venda por favor estamos hablando de un equipo que ha conseguido mantener un bloque importante de jugadores que ya tiene parte del trabajo hecho contra un equipo que solo se ha quedado a cuatro futbolistas me dejas explicarme antes de yo te he dejado ahora déjame a mí y ahora explico yo también que yo lo que creo es que se ha reforzado mejor el Manchego porque yo creo que eso es obvio que se ha reforzado mejor el Manchego pero que es cierto también que la plantilla del Calvo Sotelo es prácticamente la misma que el año pasado a excepción de tres, cuatro refuerzos más importantes es decir yo creo que va a estar va a estar igualado quizás al ser en la primera jornada incluso puede ser favorito Calvo Sotelo Manchego Manchego yo digo Calvo Sotelo porque está acostumbrado a la temporada para los jugadores vale, vale pero noticia de última hora que no habéis tratado señores no hay amnistía y el amigo Abram se va a chupar los siete partidos de sanción Reyes tiene tres partidos del año pasado va a tener que cumplir sanción Carlos López viene lesionado ya de una semana a diez días Javi Sánchez de Central no, vámonos no, pero es que vamos a poner las cosas en su sitio que como no firme el Calvo Sotelo ahora mismo un refuerzo sub-23 para el centro del campo o para alguna posición está con una plantilla corta y limitada a corto plazo luego ya cuando se recuperen todos saldrán pero vamos a tener ese handicap en cuenta y que por cierto me gusta justificando la futura derrota no me he enterado no sé que habéis dicho que ya estamos justificando la futura derrota entonces no Miguel no simplemente hay que argumentar y que la gente sepa cómo llegan ambos equipos de momento a esa primera jornada relaja relaja Benzeslao que empezó el manchego dormindo líder con 4 de 4 hace unos años y casi baja es verdad yo de lo que me quedo al final lo conté el otro día en Twitter en un hilo llega Michel Carrilero dice una serie de cosas que suenan preciosas pero que uno lo ha llevado muchos años y que aunque le guste siempre ilusionarse pero no te las terminas de creer decía que quería un equipo ambicioso presión alta jugar en campo rival y llega el primer partido después de 12 días de entrenamiento y lo ves es verdad con sus matices con sus fallos con ese bajón de ritmo en la segunda parte que perdió muchos enteros lo que quieras pero lo ves esa idea que anunciaba el entrenador en su presentación se traslada al terreno de juego oye pues yo creo que que por lo menos se va a cumplir esa promesa del entrenador de que el aficionado que vaya a ver fútbol o que de momento lo vea a través de la televisión se divierta con el manchego sobre todo en casa yo creo que decía el otro día el tema de Abraham Carlos el tema de Abraham Carlos ese programa ya lo hicimos Abraham ya lo hicimos la mitad de la temporada para estar sin poder jugar la mitad de la temporada prácticamente sí el primer tercio claro decía el otro día le decía el otro día a raíz del partido este que vive el Toledo a mi compañero y amigo también de aquí de algunos a Rubén Delgado digo ¿cómo está jugando el Toledo Rubén? esto parece el Madrid de Suster que le hizo el pasillo al Barça en la 2007-2008 y me decía sí y en diciembre el año pasado era líder el Toledo con cinco puntos de ventaja y mira cómo acabó en lo que decía Venceslao en pretemporada nos ilusionamos todos decimos ¿cómo se mueve este equipo? ¿cómo intenta jugar la pelota? va a ser un lujo ¿cómo trata el entrenador? fíjate qué poquito y luego al final llega la competición se embarra y como decía Chicastro se iguala mucho por cierto y a cabo se quería el otro día el entrenador del Toledo le preguntaba yo bueno Roberto ¿cómo vas a vivir el tema este de los cinco cambios? se abre una nueva posibilidad menos partidos competición más ajustada más cambios y me pareció un ataque de sinceridad tremendo que no se fue por las ramas dijo pues es una cosa nueva para mí igual la cago nunca lo he hecho habrá que ver cómo lo planteamos porque es una posibilidad yo creo que positiva pero que nunca hemos usado entonces habrá que aprender a hacerlo para intentar sacar lo positivo lanzo ese mensaje Sí, no y un poco al hilo de lo que comentábamos de la ilusión del aficionado al fútbol en esta época ya inminente inicio de competición siempre cito la frase de Manuel Javois que dice que en el fútbol en el amor lo mejor es la víspera porque todavía más perdido y aún puedes ganar pues yo creo que ahí es como estamos ahora mismo todos ¿no? Javois ¿qué pasa? ahora no es Javois ahora es Javois ¿o qué? ahora estamos Javois Javois Madre mía ¿qué letrado eres en este lado? ya voy perdonadme que lo vuelva a repetir pero chicos y sobre el tema de Abraham porque Abraham tiene que cumplir no hay amnistía la amnistía era de la época de Villar ahora está el amigo Rubiales por lo tanto no hay amnistía era de la época de Jarcha libertad social así es que tanto en este caso del Calvo Sotelo como Reyes que tiene tres partidos como Abraham siete tienen que cumplirlos ojo porque pueden empezar a ir cumpliendo la sanción en Copa Federación este domingo en La Solana podrían cumplir el primer partido por lo tanto cuanta más ronda avance el Calvo Sotelo en Copa Federación más partidos se podrá quitar panorama difícil venga abre la porra la porra del derbi la porra del derbi nada contento nada contento pero vamos abriéndola vamos abriéndola ya vamos abriéndola ya la porra se sume mucha gente hay que calentar el partido si no va a haber públicos no va a pasar nada habrá que calentar el ambiente hacemos una cosa para la semana que viene ya empezamos la porra y que la gente ya vaya o podemos dar un resultado y cada semana lo vamos cambiando lo mantenemos ya según o un número de cuenta también un bisumo también podemos dar también que es verdad lo que estabais diciendo que el otro derbi la Solana Manzanares buen partido buen partido interesante mucho que al final bueno todos lo dábamos por hecho pero la confirmación oficial ha llegado esta misma semana Jesús Sánchez Guerrero que después de esa salida un poco extraña del club deportivo mancheo pues acaba firmando con con Manzanares el Luz Suárez de tercera división el Luz Suárez el corazón futbolístico está con Manzanares este año Encelado Montarroso Chicastro Carlos Avengozar Ciudad Real Televisión Lanza Digital Cadena Ser que es un placer y nada que nos vemos también este sábado en el Manchego Aranjuez a partir de las 5 de la tarde te verás televisión para que puedan ver también el partido de todos los aficionados al fútbol un placer como siempre igualmente hasta luego hasta luego un placer un placer un placer un placer Gracias.